La idea es que los desfiles del 15 de septiembre, el traslado de la antorcha y los faroles, regresen para este 2022. El director regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón confirmó a TV Sur Noticias que el cantón ya está organizado. Solo queda pendiente el visto bueno por parte de las ministras de Educación y Salud. A nivel de Pérez Celedón ya tenemos pues casi que todo organizado, la comisión ha venido trabajando fuertemente con la municipalidad y se ha plasmado ya en las diferentes comunidades que es lo que se quiere, cuál va a ser el recorrido. Ahora lo que estamos a la espera y sujetos ya es al banderazo inicial de la señora ministra de Educación y la señora ministra de Salud que ya son los dos que van a tener la posibilidad o la oportunidad de decir cuál es la línea que vamos a seguir y si esto se va a ejecutar o vamos a tener algunas variantes a la hora de las celebraciones. Pero si fuese en este momento Pérez Celedón ya está preparado para celebrar esa actividad. La intención es que las comunidades del cantón realicen celebraciones a lo interno. Las comunidades pues van a tener todos, tanto los centros educativos como las comunidades que se puedan organizar. Ya los supervisores tienen la instrucción de ir pensando si se ejecuta esta actividad en las comunidades que tengan más poblaciones y centros educativos más cercanos que puedan realizar algún evento cerca o en algún parque que puedan motivar a las comunidades. Pero si el objetivo siempre va a ser que en todas las comunidades, en todos los centros educativos se celebren los actos cívicos y que puedan hacer desfiles celebrando esta gran fiesta nacional. Sobre una fecha para conocer la posición de las jerarcas del MEP y Salud, aún están a la espera. No, todavía no, estamos a la espera, la verdad que las autoridades definan cuál va a ser el camino a seguir. Ya nosotros, como les digo, tenemos todo preparado. Es en este momento nada más el banderazo inicial de las dos señoras ministras esperando la instrucción de ellas. La última celebración de la independencia con actividades en calle fue en septiembre de 2019. Gracias. 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 Gracias.